K-K-A-O-K-29-02 ¿Cómo estás? Bien Vale No sé si escuchaste el... ¿El martillo? Sí ¿Estás escuchando el martillo? Hola Espera que me suena la... Te voy yo para atrás y ahora te tiro y tú como muy suave, ¿sabes? Vale Acción Hola, Alejandro Hola, ¿sabes? Hola, ¿sabes? Hola, ¿sabes? Hola, ¿sabes? Hola, ¿sabes? ¿Verdad es...? No, ahí ya se me... Acción ¿El momento de qué? Pues hace un tiempo me dije... Cuando me hagas rico con esto... Cuidado con el coche ese me cago en el tomo... ¿Pero cómo voy a estar tranquilo si estos tíos ya tienen curros? Pero... Pero... Se me ha ido el texto Venga, uno más... Vale Este panceta Pero que te metas con tu madre y a mí me dejes en paz, Gus Y además yo mañana me voy a ver... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no pasas de... Não, no, no... Tío, salvia puta Bueno, a mí este sitio me parece bonito ¡Hemos venido todos! ¡Mosca! ¡Mosca puta! Venga, ¡hasta el corvejón! LB 29, 77, 79, 81 y 83 Que pongamos primero el estico y después lo hagamos en la... Repetimos Venga, listo Acechando a la gacela veloz Y yo voy más rápido, tío Remaking, ¿no? Sí, pues dáselo a Maxplay que en teoría tiene que tener dos partes de producción de mañana hechos Venga, vale Bueno, vale, ponte con el plano Raúl, Raúl persigue ¿Puedo hacer Raúl? La bestia parda se aproxima a la gacela ¿Qué te harías hecho? Es que eres tonto Y el gordito no puede... Ha sido él esta vez, ¿eh? Yo qué sé, no te hubiera gustado que esto hubiera terminado ¿Qué haces? ¿Alguna queja más? El título es una mierda Y el final también A la altura de la mierda del rey Venga, vámonos fuera, vámonos Gracias, vamos a ver